¿A ti qué te pasa? No quiero estar con este, solo con este Pero no cuando estres Todavía no sabes que te conviene Pues vente con otro, es que te estás volviendo loco Joder, no puedes fugitir de ti mismo Inventarte un juicio y cógelo como yo te lo he dicho Pa' ti mismo, no pa' otro Confíate en tu propio cocos Que soy harto de este mundo y no falta poco Hasta que lo malo quemamos down Y empieza todo de nuevo Ten un ojo en tu chica Es que te está poniendo los cuerpos Llevo un ojo en tu chica Llevo un ojo en tu chica Ni vendido, soy tu hermano mayor Por eso, escucha lo que digo No seas tan oportunista Mira mejor tu espejo Mejor cuenta de ti mismo Cuenta una historia Cada uno tiene su propia cruz En la espalda, los ojos delante Deja pasar los años Sabes cuánto aguantes Y cuántas lágrimas pierdes El pasado es el futuro Son los tiempos modernos Son los tiempos modernos Son los tiempos modernos Todo cambia Estaba contento pero bonito Todo cambia Somos tiempos modernos Todo cambia Todo cambia Estamos contento pero bonito Somos tiempos modernos Son los 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 tiempos modernos Gracias por ver el video.